... Investigadores de la Universidad de Alicante... ...han analizado 10 marcas de tabaco... ...y han comprobado que las concentraciones... ...de varios compuestos tóxicos y cartinogénicos... ...varían significativamente de una marca a otra... ...la legislación sólo obliga a detallar las cantidades de nicotina... ...alquitrán y monóxido de carbono... ...pero los cigarrillos contienen otras sustancias muy nocivas... ...que no están reguladas por la ley. De hecho hemos podido comprobar que en algunas marcas... ...en las que la cantidad de alquitrán es menor... ...presentan algunos compuestos de toxicidad muy elevada... ...con concentraciones mayores que otras marcas... ...por ejemplo el isopreno, el 1,3-butadieno, la acroleína... ...son compuestos muy tóxicos... ...y hay marcas que tienen poca cantidad de alquitrán... ...y sin embargo concentraciones o rendimientos muy altos... ...para estos compuestos. Los resultados también muestran que la producción de gases... ...y materia particulada, como los alquitranes... ...difiere de una marca a otra de cigarrillos... ...y que los que generan mayor cantidad de los compuestos... ...más tóxicos, como el isopreno o el tolueno... ...emiten una cantidad de alquitrán menor que la media. Además los investigadores han confirmado las diferencias... ...respecto a las sustancias que contempla la legislación. La nicotina, entre la marca que menos rendimiento da... ...y la que más, varía de 0,28 a 0,61 miligramos por cigarrillo... ...o sea que más del doble de una marca a otra. El monóxido de carbono varía entre 5,1 y 11,1, también más del doble. Para disminuir las cantidades de los productos tóxicos del tabaco... ...los investigadores también han probado y desarrollado varios catalizadores. Se ha conseguido reducir el rendimiento de nicotina, por ejemplo... ...en torno a un 40%, monóxido de carbono, que es especialmente tóxico... ...en torno al 20, 25%, bueno ya te digo, dependiendo del tipo de cigarrillo... ...sobre todo, del tipo de tabaco. Los datos del estudio también revelan que el nivel de monóxido de carbono... ...de los cigarrillos españoles es medio alto respecto a los de otros países... ...e incluso las concentraciones de una marca superaron ligeramente... ...los niveles permitidos.